Mi nombre es Eduardo López, juego en el equipo Chivas de Guadalajara, soy delantero y tengo la camiseta número 10. Tengo 8 años aquí en Chivas, en Puma y es algo muy diferente a otras marcas y no tengo una que es la mejor marca y simplemente que es diferente todo de Puma, todo lo hace muy diferente a la ropa, el calzado, que no solamente saca uno, sino que son muy ligeritos, muy cómodos, la telita es lo que me acomoda mucho. Es un partido muy bonito, muy esperado, me motiva mucho los clásicos, ahora me motiva a llegar bien y jugar aquí en casa con nuestra afición, eso nos va a levantar mucho y nos va a favorecer. Desde las inferiores se vive a tope, como si estuvieras en primera y así lo viví yo desde que estuve en básicas y hasta el momento lo sigo viviendo de la misma manera. Sí, te digo, se vive de la misma manera, con garra, pasión, es un clásico que tienes que dejar todo y en primera obviamente tienes por ahí más compromiso, pero no cabe duda de que es un clásico y se vive. ¿Qué opinas de la América? Sí, sabemos bien, es un equipo muy fuerte, muy grande de México y bueno, hay que darle una enseñanza a México que nosotros no necesitamos extranjeros para poder ganar. Ya lo hemos hecho, ya fuimos campeones y les demostramos a toda la liga que con mexicanos se puede, que con extranjeros no siempre tienes que tener extranjeros y bueno, es otro momento lindo para volver a demostrar. Sí, el equipo juega bien, por ahí algunas circunstancias malas que nos han tocado, pero bueno, lo importante es que el equipo juega bien y los resultados no se nos dan, pero nosotros ahorita seguir por buscar los triunfos y para poder entrar a la guía y vamos a ir por la copa con todo. Sí, es más que una responsabilidad, para mí es un orgullo, una alegría inmensa que me pone cada día tras día que llego y veo mi camisa puesta ahí, eso me da felicidad, me da mucha alegría, a pesar de que es mi número favorito, tenerlo, aportarlo aquí no es lo mismo que lo aportes a otro equipo y para mí, te digo, no es ninguna responsabilidad, es una alegría y sí, pues te digo, tengo prácticamente siete, ocho años con Puma y lo bonito es que siempre me han apoyado y por eso nunca se me va a olvidar, siempre voy a hacer Puma hasta durante toda mi carrera, primero Dios, y nada más, que tengan modelos diferentes y bueno, hay que ir más seguido para allá, para traernos más cosas. Bueno, les mandamos un saludo del equipo de Chivas de Guadalajara, hasta Japón, son muy bien. Chivas de Guadalajara